En conferencia de prensa, autoridades del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y DUCA hablaron sobre la respuesta que recibieron de la demanda interpuesta en contra de la Asamblea Legislativa en la Sala de lo Contencioso Administrativo, con relación al atraso en la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional para el periodo 2018-2027. El padre José María Tojeira, director del IDUCA, expuso que esta admisión de la demanda representa un indicio para continuar trabajando en favor de la democracia en nuestro país. Abre la puerta la admisión de nuestra demanda a futuras demandas si se incumplen los tiempos establecidos para elegir funcionarios de segundo grado. Cualquiera, a partir de este momento que se ha admitido una demanda, si la atende bien, por supuesto, puede presentar demandas si se atrasa la elección del fiscal, pueden presentar demandas si se atrasa la elección de la Corte de Cuentas, de cualquier funcionario de segundo grado. Es decir, y si demuestra que le hace algún daño. Por ejemplo, nosotros nos hicieron daño en nuestro derecho al acceso a la información. Por otro lado, Arnao Baulenas, coordinador jurídico del IDUCA, explicó el detalle del proceso que sigue luego de la respuesta recibida. Todos los diputados recuerden que se está pidiendo responsabilidad patrimonial personal, porque la jurisprudencia de la Sala Contencial Administrativo ya ha determinado que la responsabilidad es personal de cada uno de los diputados. No va a salir, en el caso de que se establezca, responsabilidad no va a salir de las arcas del Estado, sino del patrimonio personal de los diputados. En esta ocasión, también se aprovechó para hablar sobre la próxima elección del fiscal general de la República y el estado de la reapertura del caso del asesinato de los jesuitas.